Estoy totalmente ilusionado, me la paso pensando que nunca voy a soltarte Estoy enamorado, te lo quiero confesar Estoy totalmente ilusionado, me la paso pensando que Nunca voy a soltarte Estoy totalmente ilusionado, me la paso pensando que Nunca voy a soltarte Estoy enamorado, te lo quiero confesar Estoy totalmente ilusionado, me la paso pensando que Nunca voy a soltarte Ella tiene la sustancia, la perseverancia, tengo amor en abundancia Princesa, pasajeado y arrogancia Pero que si no problemas, cuarenta circunstancia Y yo te quiero decir que tu cuerpo quiere consumir sin discutir Ella me empieza a dirigir y me toca y yo me empiezo a derretir Eres la mujer de mi vida, lo tengo que admitir Eres la mujer de mi vida, lo tengo que admitir Quiero estar siempre a tu lado Y de todo mal Estoy enamorado, te lo quiero confesar Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado, me la paso pensando que Nunca voy a soltarte Rumba Evidentemente tienen magia Tienen labial desde el corazón en tus manos ¿Quiénes son? W Yandel Víctor Ignasi Nelly El Profesor Gómez W White Records Señora Te lo tengo que decir, escucha bien Quiero estar siempre a tu lado Y de todo mal De tu cuerpo un esclavo Y creo que te he demostrado que Estoy enamorado, te lo quiero confesar Totalmente ilusionado Me la paso pensando que Nunca voy a soltarte El Profesor Gómez Impresor Gómez El Profesor Gómez Es recuerdo que No me la paso pensando que El Profesor Gómez De tu cuerpo Tienes que cuando Alguien Te lo empiezo El Profesor Gómez Y eso siempre Pues Gracias. 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 Gracias.